Los Mochis, sin, con la magia de Soy Luna se llevó a cabo el séptimo cumpleaños de Ivana Gabriela Valenzuela Díaz. Sus papitos, Iván Valenzuela López e Irma Gabriela Díaz Ramírez, le organizaron un inolvidable festejo. Entre los invitados estuvieron sus abuelos, Gabriel Díaz Vega e Irma Ramírez de Díaz, así como su hermano, Gabriel Iván Valenzuela Díaz, quienes la rodearon de cariño, de meriendas se ofrecieron tacos dorados, bebidas papitas y de... Postre, nieve, paletas y bollitos, mayor que Irma Ramírez de Díaz y Gabriel Díaz Vega con su nieta, mayor que la festejada pasó divertidos momentos junto a sus amigas, mayor que Iván Valenzuela López e Irma Gabriela Díaz Ramírez, junto a su hija.